Ustedes saben por qué lo hice. Ayúdenme. No me abandonen ahora. Ayúdenme. Ayúdenme. Perdóname. Coraje. Te lo juro, me importa poco si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada. Porque te amo y sé bien que no será en vano. Porque te amo, mi vida pongo en tus manos. Prohibido nuestro amor y que los dos sabemos el por qué los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibida esta pasión y que nos van a lapidar y que peor es no saber tener por un amor en carne viva el corazón. No puede ser. No puede ser. Dios. Dios. Decime que esto no es verdad. ¿Por qué no? No, no, no. ¿Por qué no? No, no, no. Tomá. Esto es tuyo. No, Horacio. Esto es tuyo, sí, sí. Yo quiero que lo tengas vos. No, no, no. Por favor, te lo pido. No volvamos atrás. Atrás hay mucho dolor, hay sufrimiento. Sí, hay sufrimiento. ¿Sabes por qué hay sufrimiento? Porque te amo. Por eso. Hay amor. Por eso sufrimos. Yo quiero que vos tengas este anillo porque es tuyo. Si no querés ponértelo, no te lo pongas. Pero tenelo. Tenelo vos. Te amo. Te amo. Nena. Nena. Hilda. ¿Me llamabas, señor? ¿No la vio a la nena? No, no sé. Recién estaba ahí sentada. A lo mejor salió. No sé, yo acabo de salir y no me la crucé. Yo no la vi. No sé. Qué raro. ¡Nena! Señor, ¿qué le pasa? Este hijo de puta, ¿qué me pasa? Tráeme hielo, anda. Tráeme hielo. Sí. Señor, ¿no la vio a la nena? ¿No la vio a la nena? Pero acabo de entrar, Lautaro. ¿Qué sé yo? Yo salí, recién entré, estaba acá, desapareció, no entiendo nada. ¿Qué carajo me importa eso? Ay, Dios. Ay, qué mierda hay acá. Acá. Acá la tenés a la nena, mirá. Acá está. Mirá. Con lo que debe haber tomado tu mujer, debe estar durmiendo la mona por ahí. Le pido, por favor, que no hables así de ella. Ella tiene un problema y lo estamos viendo. ¿Sí? Ah, por fin te diste cuenta, Lautaro. Se ve que te estás avivando, ¿eh? Ay. Ya lo hablé con ella y me prometió que lo iba a solucionar. Tomá. Acá tenés la promesa. Voy a llamar al búho a ver si está ahí. Ay, Lautaro, qué idiota. ¿Qué son las cosas que hacés por esa puta? ¡El hielo! Bueno, la verdad no esperaba que te emocionaras tanto. Es que los corteses tenemos el cuarito flojo. Sí, ya veo, ya veo. Bueno, ¿te vas a casar conmigo o no te vas a casar conmigo? ¿Vos qué te parece? ¿Mañana no te parece demasiado, papi? ¿Mañana? Sí. Ahora sos un paparulo vos. ¿Por qué? ¿Y por qué de mal agüero que el novio vea el vestido de la novia ante el casorio? Voy a tener que buscar otro. Este es muy lindo, pero... No me perdonás una, vos, ¿eh? Ni una te voy a perdonar nunca más. Te amo. ¡Una! ¿Qué pasa, Messina? Mira esto, por favor. ¡Messina! ¡Potis! ¡Ay, Messina! ¡Te felicita, Ana! ¡Pipo, diga algo! ¡Te felicito! ¡Vamos a brindar! ¡Pero vamos a brindar! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a colgar de un shampoo! ¡No te amo, Messina! ¡Ay, Muda! ¡Se rompió un caño! ¡Muda! ¡Muda!